Hola a todos, bienvenidos a mi canal con Chufi, yo me llamo Marian y hoy les traigo un super video con una invitada que quiero, quiero mucho que es Ashley así que ven así para acá, mi mejor amiga entonces se trata de que nosotras no podemos cantar y yo solo escuchar y la que más... ¿Qué? Ibai Y aquí en el video vamos a ver que no manda mi tiempo ¿Me gustan dos? ¡Viva! La única diva soy yo, la que manda aquí soy yo No importa lo que te digas, si no te gusta no me sigas Eres tremendo maricón de la tienda, vamos a perder el puro show Háblame claro, explotas tu sexualidad Hombre o mujer no se sabe realidad Mira no hay coleto No hay coleto, coche, ay baby Aquí está la oxigenada, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda No hay un poco loca exagerada Que copio a todos mis amigos Yo compré mi placa de YouTube A noche compra más views Por favor Y a su picastro le quiero copiar Hola yo soy Kaeli O Kaelike O Kaelike Ay no sé estoy confundida Porque Vivo mi vida sin neuronas día a día Sobrevivo con videos que son una porquería Malgastas tu tiempo al ver mis videos Me das click esperando ver algo bueno Segundo catorce ya te amo Esta es la sesona de YouTube Que soy fea pero tengo actitud Y es que salí de la revista Tú dime cómo hiciste con tan poquitos Tú Esta es la sesona de YouTube Que soy fea pero tengo actitud Y es que salí de la revista Tú dime cómo hiciste con tan poquitos Vius Y es que salí de la revista Y es que salí de la revista Tú bailas de Google Te la juventud Yo quiero decirte con tan poquitos Yo lo iré a su voz Yo vienes a criticarme A criticarme Para amarme Soy junto para atacarme Y no necesito clicarme Así que también Para enfadarme Soy junto para atacarme Ok Y sé que mis perros parecen trapeadores Que soy la peor mía que hay en los alrededores Que me maquillo mucho y que no sé actuar Soy una persona mía y me caigo cuesta mi verdad Seguro tengo frente grande Y mis orejas son gigantes Es que te aburro mucho, no sé bailar Seguro habrás vistas que tampoco sé rapear Ya no sé Me criticas, eres del montón Amara que linda Amara que linda Amara que linda Somos locuras mentiras Amara que linda Amara que linda Yo soy Amara que linda Y si soy re linda Tengo la fama Somos a mí me llaman y alman todo un drama Sigan comentando mientras yo sigo en la cama Quieren que les diga y todos lo investigan Si soy guía o no mejor los dejo con intriga Si siento o no Si tengo un olivo Si Juanpa Caranillo o Camila y Sobió Que yo me aproveché De todos me acopía De todos me acopía De la mi casa a ti hasta de Batonata ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué te vas! Con tal vez Me hubiera operado Ya las hubiese también Nunca lo pensé Soy enojona Muy juzgona Orgullosa a morir Mamá es chon Ya sé que eres gay No me gusta tu sketch Nadie te da play Un follow y de suscripción No más Videos con tu hermana Jamás Si ves cara de gay Que inmaduro es el wey Eso dicen de mí Polipoque de changuis Eres como una lombriz Me o como doble Dientes, churcos y nariz Lo sé, tal vez Quizás pudiera ser Si conmina no combina No tengo nada que ver Yo soy, quién soy Por cómo soy No porque me digas Lo que eres de hoy Repetido lo siento Yo no lo intento No soy como tú Yo no crees conmigo Me dices que soy fresa Que necesito de esas Para que solamente Y como nosotras Ninguna de las dos contamos Como las que cantaban Vamos a hacer el reto Pero las dos No, así Yo te dije Así Uno, dos, tres No, pero así No, pero así No, y pasa 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 Bueno, se supone que vamos a hacer dos retos El primero ya lo hicimos Ustedes ya lo vieron El segundo va a ser allá Y vamos a cantar Vamos a ir por todo el conjunto Vamos a cantar los Robust Yourself Challenge Pero primero vamos a ir por todo el conjunto Vamos a ir por parque Y eso No vamos a volver así Vamos a dar muchas vueltas Sí, el cito Claro que creo que nos van a regañar Pero no importa Házcala de ratón Hola Mi nombre es Feliz Hartman Tu sexta rubia Con luna Con voz de fresa cangosa Yo hablo Como un microbusero Que pedo pinche escuro Nos van a chupiar Hazte mal lejos Que tus dientes no ves con nada Amor Tus rodillas tienen canas de bebé Amor Amor Me encanta el video de tu frente ¿Listo con chupilis? Espero que les haya gustado el video Si es así Denle muchos, muchos likes Suscríbete Activa la campanita Y ya está Obvio Ya acá les dejo Las de espérencia Y Las de espérencia De siempre Así que hasta el próximo video Chao Chau Chao Gracias.